Luisa Peña Vásquez y Mario Felipe Gopar dominaron la prueba de atletismo de 5 kilómetros denominada Corriendo por la Vida. Con la participación de cerca de 200 atletas, esta competencia se corrió para prevenir el cáncer de mama, donde no hubo distinción alguna ya que acudieron personas de todas las edades. Cabe mencionar que en este evento también se llevó la caminata de 2 kilómetros, pues las personas que no participaron en la prueba de 5 kilómetros lo hicieron en esta. Al término del certamen se premió a los tres primeros lugares tanto en varonil como femenil. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.